Por razón él está invitando solamente a las mujeres Está bien, por razón es así Bueno, ok Que sepan ustedes Que sepan ustedes Porque aquí miro, no nunca sabes Estoy hablando con Yamil Y con estos chicos Date tranquilo, ustedes atraviesan por naturaleza No, bueno, háblenlo de lo que es el video ¿Quién realizó ese video? ¿Ese video está bueno? ¿Tiene alguna imagen en media? Pero es fuerte Se sacaron algunas ¿Qué te parece si vemos el video? ¿Cuál es el que le da la mordilla y la boca? Porque hay un desastre No pudo venir con nosotros ahora en este viaje Pero próximamente quizá lo estaremos trayendo Más adelante ¿Por qué no lo dejaron? No, por alguna cosita que también está haciendo Porque se está trabajando también allá en la producción La nueva orden y lamentablemente Estamos bien ocupados ahora mismo Pero mira en pantalla, mira el video en pantalla ¿Cuántos temas tendrá esta producción? 17 temas ¿Y eso es desastre? ¿Y qué va a dar la otra? ¿Qué va a dar la otra? Aquí hay demás Aquí hay un pato Ah, no, pues tal vez Y las rubias, ¿por qué no las trajeron? O a ella también Cualquiera de las dos podía Para consumo doméstico Esa rubia debieron traerla para acá Dentro del staff Sacar dos o tres tigres ¿Sortituyendo a quién? ¿A quién? No sé, pero hay espacio Míralo, míralo, míralo No sé No sé No sé No sé Pero mira Mira Dale, dale Calla aquí, Blademil Blademil, va a ir No sé Pero aquí Con este espacio Con este espacio del avión Nosotros podíamos traer Por lo menos cuatro mujeres En el avión hubo un problemita Que hubo que mandar Parte de la mercancía Y lo que estoy adelante Tú sabes Algunas cosas Tuve que venir adelante No lo cobraron como equipaje Nosotros vinimos en el avión privado Te dije que había dinero detrás de eso Te lo dije Te dije que ahí estaba Bueno señores Vamos a disfrutar del video Blademil Vamos a ponerle el video Para que la gente pueda disfrutar Y sepa Te voy a llevar Es una nueva orden Es así se llama el tema Te voy a llevar Te voy a llevar Y yo quisiera que me lleven A mí también para New York Así que vamos a poder a eso Nos vamos a ver el video Luego regresamos Libérenme de este señor Sí, que me leen Sí, libérenlo Llévenme para allá Vamos a ver Donde solamente estaremos Donde solamente estaremos Y yo Más nadie Te voy a llevar Amén Vamos a ver el video